Hay dos tipos de mamás, ¿vale? Están las mamás que a lo mejor después del parto parece como si estuvieran enfermas, que no puedo salir a la calle con el niño, a ver si le va a pasar algo a él o me va a pasar algo a mí. Y luego las mamás que son muy activas... Yo soy de las activas, yo no paraba. No paraba. ¡Quieta! No puedes, recién parida, hacer tu vida normal 100%, eso es lógico. A mí no te viene bien decir, mira, necesito salir a que me dé el aire. Y además al bebé le vendrá muy bien salir, que le dé un poquito de aire. Le dé un poquito de aire, que le dé la luz solar, no el sol directamente. El kit básico, básico para salir a dar un paseo tranquilamente los primeros días. Porque tienes que prever si ha comido, si no ha comido, si te vas a darle la toma. Si te va a tocar la toma en pleno paseo. Claro, si está dando el biberón, preve, si tienes que llevarte el biberón. O sea, hay que prever muchas cosas. Para llevar en la cestita, bueno, pues llevar. Las toallitas, los pañales. Las toallitas, eso es, pañales, algún babero. Las muselinas son muy útiles también. Y bodis, por si acaso se mancha o algo. Es mejor abrigarles, los llevamos justos de ropa y nos apoyamos en una manta o en una funda de esta polar que son más calentitas. A ver, evidentemente al niño a la calle no puedes sacarle manga corta. Los niños nacidos, manga corta, ni tirantes. Ni en verano, ni en... No es recomendable, no, porque a ver, el bebé todavía no tiene la termorregulación hecha. Entonces, claro, tenéis que poner una manguita larga, ¿vale? Porque les cuesta coger temperatura. Entonces, una manguita larga y simplemente con una sábana o algo y ya está. Una manoplita si quieres o unos patucos, pues eso vale. Pero no tener las manoplas constantemente puestas, ¿vale? Porque el bebé, la única manera de conocer mundo, es palpando y volviendo las manos. No le puedes tener 24 horas con las manos así.